Después del éxito del Congreso del Fútbol, vienen nuevas capacitaciones. Ahora son los cursos de inteligencia y creatividad en los procesos de formación. Son totalmente gratis. Este 22 de agosto escogeremos los 60 beneficiarios que participarán en él. Es una alianza con la Federación Colombiana de Fútbol y con la Comebol.